¿Qué es lo más raro que has probado por ser china? Tortuga ¡Ah! ¡Garda! Pero acá en Perú también se come tortuga No lo sé, pero yo... Yo también he comido tortuga, es más Era mi mascota ¿Era tu mascota? Chicos, una rapidita Si me siguen en alguna red social, les doy dinero en efectivo ¡Ah! Te conozco, pero no te sigo ¿Estás seguro? Te conozco, pero no te sigo Si me conoces, ¿cómo me llamo? ¡Oh! Ah, vivo en Guatemala ¿En Guatemala? Sí ¡Wow! ¡Qué bonito! Sí Mínimo te dejarán quedarte con las propinas Ah, no, la propina sí es personal ¿Sí? ¿Y la dividen o es solo para ti? No, personal ¿Cuál ha sido la propina más grande que te han dejado? ¡Je, je, 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 porritos! Bienvenidos a un nuevo episodio de su serie favorita Polly Ronnie Como siempre, yo soy Polly Detrás de cámara está el crack El único, el incomparable Fucking Ronnie Si le doy, te apuesto esta pulserita azul A que no puedes explicarnos en los comentarios ¿Qué carajo es el verbo to be? ¡Let's go! Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Qué bien, yo también estoy bien, la verdad Qué bueno que estés bien, me gusta Pues a mí también me gusta Estar bien Ah, no, que yo esté bien También ¿Te gusta que la gente esté bien normalmente? Obviamente, porque cuando las personas están bien Para mí como que emana una energía positiva Por así decirlo Ok, ok, ¿y cómo está mi energía ahorita? Con tus lentes no lo veo Ay, no Muy negro Muy negro Perdón, perdón Perdón, discúlpame, discúlpame Hola, ¿cómo estás? Bien, estoy bien, ¿y tú? Yo bien, súper bien, ¿cómo te llamas? Leslie ¿Leslie? Sí ¿Qué hacías por acá? Caminando, paseando Ah, ok, ok Pero no eres de acá, ¿no? Ah, vive en Guatemala ¿En Guatemala? Sí Guau, qué bonito Sí Sí, sí, Guatemala Hay como algo que se dice mucho en Latinoamérica Que cuando estás en Guatemala te puede ir guatepeor, ¿no? Sí No, sí, mi energía últimamente está alicaída ¿Qué pasa? ¿No duermes bien? No, no, sino que es... Corta, corta, corta China a pesar de todo Corta, ¿es cierto eso? ¿Los chinos saben todo? Se puede decir que un poco más que lo de la gente normal ¿Qué? ¿Por qué? Pues son más perpicaces, se puede decir ¿Tú eres china, china? No, yo soy china-peruana, se puede decir Mis papás son chinos, pero yo nací aquí Vinieron hace ya como 20 a 30 años aproximadamente Son de los primeros chinos que llegaron, por así decirlo O sea, te concebieron en China y vinieron a tenerte aquí No, no, no A mí sí me concebieron acá, en Perú ¿Cómo sabes? Porque me lo dijeron ¿Te han dicho? Sí, me han dicho ¿Te han dicho más secretos? Ah, sí, me han dicho Me dijeron, por ejemplo, en realidad yo no pensaba tenerte acá Sino que Perú era como que un país que iba a estar de pasada Y ellos, su objetivo final era Inglaterra ¿Eh? Sí, así que se paró en Perú Y le como que dijeron Acá se puede hacer negocio Entonces se quedaron aquí Antes de que me olvide Cuando vinieron a poner un negocio ¿Pusieron una tienda? No, un chifa Ese es un facta Los chinos en Perú tienen o chifas O tiendas O supermarkets O supermarkets, weón Mi querido Fokings La vez pasada le estuvimos preguntando a la gente Si nos seguía en Instagram TikTok O en cualquier red social Mucha gente dijo que no Se perdió la oportunidad de ganar un billetón Así es que hoy día subiremos la apuesta, Fokings Regalaremos 100 dólares A una persona que nos esté siguiendo ¿Quieres averiguarlo, Fokings? ¿Quieres saber si la gente nos sigue? ¿Quieres saber si nos tienen en sus redes? Let's fucking go Chicos, una rapidita Si me siguen en alguna red social Les doy dinero en efectivo Te conozco, pero no te sigo ¿Estás seguro? Te conozco, pero no te sigo Si me conoces, ¿cómo me llamo? Chicos, una rapidita Si alguno de los dos me está siguiendo Le doy plata ahorita Money ¿Dónde sea, hermano? ¿Cuál es? Hola, ¿cómo estás? Bien Qué bueno, qué bueno Qué alegría verte bien ¿Cómo te llamas? Paola Paola, ¿dónde eres? Venezuela Venezuela Qué lindo, qué lindo país ¿Y qué haces por la vida? Trabajando Trabajo de misionera Ah, ¿como de Mosa? De Mosa ¿Ah, sí? Ah, qué bien ¿Y en qué restaurante? Aquí en la calle de las pizzas En un restobar En un restobar Qué bien En esos restobar es donde Que en la noche se ponen como que más de fiesta Una cosa así No, es un restobar Si te da música en vivo Te sientas tranquilito Tomas tu bebida Vas con tu pareja, con tus amigos Y ya Qué bueno, qué bueno ¿Y cómo te va? ¿Bien? ¿O preferirías como que...? Pues bien No me quejo Pero también preferiría trabajar De lo que estudié, pues Bueno, por ahora no ¿Estudieste acá o ya? No, ya ¿Qué estudiaste? Relaciones industriales Es como ingeniería industrial Ah, ¿sí? ¿Pero por qué no te contratan? Aprovecha la cámara Sí Porque no he postulado el título Pero ya saben Porque tienes que... Escúchame Si yo fuese el encargado de contratarla La contrataba ya Ya, ya Inmediatamente ¿Qué tal tu chifa? ¿Así de vivo? No, ya no Ya Vino la pandemia No le voy a decir un secreto Al que me conoce va a saber Seguramente era ese Donde atraparon el carro ¿Cuál carro? Había un carro afuera de un chifa Lo abrieron Y había perritos ¡Ay, no! Hola ¿He hablado español? No, estamos hablando en inglés Perfecto ¿He hablado muy bien en inglés? ¿En inglés? Hola, mi amigo ¿Cómo estás? ¿De dónde estás? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Vamos a hablar de un continente Bolivia Bolivia, eso puede ser ¿Sí? ¡Sos griegos! ¡Griegos! Sí ¿De Grecia? ¿De Grecia? ¿De Grecia? Viviendo en Alemania ¿Viendo en Alemania? ¿Y por qué es eso? ¿Por qué no viviste en tu ciudad, en tu ciudad, en tu país? ¿Dónde viviste tu...? Tenemos un griego aquí, que vive en Grecia ¡Oh! ¡Para una mujer! ¡Para una mujer! Tenemos una frase aquí ¿Es eso? ¡Es eso! Pelo de concha, jala más que cadena de barco Ah, exacto Demos que un p*** puede pegar un todo el barco ¡Sí! ¡Sí! ¡Internacional! ¡Internacional, hombre! ¿Es cierto ese mito de que...? Hay en provincias, no me acuerdo cómo se llama Yunnan, creo que es la provincia de Yunnan ¿Ya? Que sí comen perros Y hay como que festividades Sacan a los perritos y lo tienen como si fuera la carne de cerdo acá en el mercado de bolitos Y lo ves ahí colgado al perro ¡Qué asumada! Entonces, es cierto, weón Es cierto ¿Qué es lo más raro que has probado por ser china? Tortuga ¡Ah, verdad! Pero acá en Perú también se come tortuga No lo sé, pero yo... Yo también he comido tortuga, es más Era mi mascota ¿Era tu mascota? ¿Comiste a tu mascota? Yo no sabía Después de comer la tortuga, no sentiste como una necesidad de hacer... ¿No? No No Los chinos se pueden poner más chinos cuando se ríen, ¿no? Ah, ya desaparecieron sus ojos ¿Tienes que traer tu título? Sí, tengo que apostillarlo ¿Nosotros...? ¿Qué es eso? Pues, para que validen el título acá, también ¿Ah, no vale acá? No, porque si no lo apostillo, no vale Como si no hubiera estudiado Es como que no hubieses estudiado Ajá ¿No vale tu palabra? No, no, es porque si a mí me dices que eres ingeniería industrial, yo lo creo, a ojo si no No, 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 tiene que mostrar el conocimiento Está bien, está bien, pero ¿y consideras que eres buen ingeniería industrial? ¿Que harías cosas buenas por el Perú? Sí, dependiendo de la empresa ¿En qué empresa te gustaría? ¿Has visto empresas? No, no, no he visto nada de eso porque trabajo casi 5 días y demás días descanso, como es de noche Es explotante, explotante el trabajo No, no puedo decir nada de eso de aquí Pero, o sea, ya ¿Tienes un horario de 8 horas o más? De más, de 11 ¿Qué? ¡Esto es explotación! No te pueden hacer trabajar tanto Me imagino que mínimo te pagarán bien ¡Oh! 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 ¡Jesús, salve! Este es el perfil público de nuestra amiga ¡Reiche! ¡Woo! ¡A Chiqui! ¡Bien! ¡A Drigi! ¡Bien! ¡A Drigi! ¡Bien! 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 ¿Cuál es tu signo? Un sagitario ¡Oh! ¡Esas son enfermas! ¿Cuánto mides? Uno sesenta y siete Uno sesenta y siete ¡Mentira! ¡Qué chata de gana eh! ¿Cuánto calzas? Treinta y nueve ¡Ah! ¡Oh! ¡Me pasó! ¡Ay, chalona! ¡No! ¡No! ¡Se dice sin ají! ¡Aaah! ¡Aaah! Otente suma de dinero para ti ¿En qué red? Cualquiera, la que quieras Me está siguiendo ¿Cuál es tu...? ¿Cuál es tu...? ¿Quién eres? ¿Cómo te busco? ¿Quién eres? ¿Cómo te busco? ¿Cómo te busco? ¿Cómo te amo? ¿Cuál es? No sé quién eres, sorry ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Qué mal! ¡Qué mala historia! ¡Qué horrible historia! ¿Sabes qué sería bacán? Que me enseñes a decir malas palabras Todos quieren que le enseñen a hablar malas palabras Sí, quiero aprender malas palabras en chino Al menos una... el top tres, pues ¿Cuál es el top tres? El top tres es... mierda Wassup 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 Y ahí sería como imbécil Imbécil es como... Shapi Shapi Sí, pero no es tan fuerte esa palabra ¿No es tan fuerte? Una más fuerte, así como que para decirle a alguien Como que... Creo que la clásica que conocen es el huampatang Huampatang Huampatang, que es como que el hijo de... Y el otro que sería... Saonima Saonima Como el concha Saonima Esa voy a utilizar harto, hueón Cuando... Saonima ¿Es cierto que la entonación influye mucho en qué significan algo? Sí Un ejemplo Tafeichi Tafeichi Tafeichi, que es como que... Mastur Mastur Sí Tafeichi tú, tafeichi harto, eh Tafeichi Tafeichi Sí Tomar avión Tomar avión Bueno, en los dos vuelas En los dos vuelas ¿Y estás en el colegio, en la universidad? En el colegio Ah, eres súper pequeña Estoy de vacaciones, sí Estás de vacaciones y viniste a Perú Sí ¿Y qué te parece Perú hasta ahora? Yo vivía en Perú antes Ah, ¿vivías antes? Sí O sea, eres una peruana que se fue Sí Ah, qué bien, los dos Mi papá es guatemalteco y mi mamá es peruana ¿Y qué hay en Guatemala que si nosotros vamos nos dirías Tienen que probar esto en Guatemala sí o sí? Ah, los lugares son muy bonitos Petén, Antigua, Guatemala ¿Y la comidita qué tal? Sí, es rica ¿Sí? ¿Como la peruana? No, no Imposible Imposible No, no se compara, es lo que más extrañaba De frente me vine y de frente mi ceviche ya ¿Mi ceviche? Sí, mi ceviche ¿Mollazo a la abrazo? Ajá ¿Lo hemos saltado? Claro que sí Ay, qué rico Y algo, un platillo que te guste de Guatemala que digas ya este sí Los tamales ¿Tamales? Sí, los tamales No son como los de acá No, no son como los de acá Pero también los de acá son ricos Ay, es que a mí me encanta toda la comida acá Sí, es riquísimo Sí, es riquísimo ¿No son como las humitas? No Son como tamales pero dulces Ah, sí, sí, los he probado Amarillitos Sí, sí, son ricos Sí, sí, sí ¿Tamal? ¿Y si hay tamal, ahí está peor? El mínimo te dejarán quedarte con las propinas Ah, no, la propina sí es personal ¿Sí? ¿Y la divide o es solo para ti? No, personal ¿Cuál ha sido la propina más grande que te han dejado? 700, 800 ¿Soles? ¡Dios mío! ¿Cómo? ¿Quién? ¿El presidente? Gente ¿Y cómo va el corazoncito? ¿Bien? Bien ¿Prefieres peruanos o chinitos? Peruanos ¿Peruanos? ¿De verdad? Sí ¿Y has visto ya material chinito o nada? Sí, bastante pero no ¿Pasa nada, no? No busco una pareja china porque es como que son más machistas se puede decir Es como que no permiten a la mujer ser tan independiente Y prefieren que estén más en casa, cuidando de la casa y todo eso ¡Qué madre! Mi pareja es china ¡No! ¡No! ¡Fuckin! ¡Sálvame! Si me siguen en alguna red social, la que sea, les doy plata ahorita A ver, espérame un rato Vamos a ver, vamos a ver ¿Pero? ¿Cómo te llamas? ¡No! ¡Fuckin! ¡No! ¡Basta! ¡Fuckin! Chicas, si alguno de ustedes me está siguiendo en cualquier red social Les doy una potente suma de dinero En cualquiera de sus redes sociales No creo No creo, amigo, no creo Instagram Estoy seguro que hay quizás TikTok ¡Ay no! Ahorita me roban Encima pienso que le voy a robar, güo ¿Y qué vas a hacer ahora? Regresar a mi casa ¿A tu casa? Sí ¿Pero qué te parece si antes de regresar a tu casa nos metemos un chifita? ¿Por qué pienso que me gusta el chifa? ¿No te gusta? ¿Qué te gustaría comer ahora? Un helado ¿Un helado? Ok Yo te voy a invitar un helado Gracias Vamos Relántate Hey, porritos Espero que hayan disfrutado de esta potente merca que trajo Poli Roni para ti Como siempre Yo soy Poli Detrás de la cámara está el gran El único El incomparable Y al que le dicen chivolo pitu ¿Por qué? Porque todo lo es paja Porque todo lo es paja Fucking Roni Encima de ella para que no pasee porque aguantaba el peso ¿Sí me la tortuga? Es que... Es que... Es que...